Continuamos con la lección 107. Número 6. Déjame aquietarme y escuchar la verdad. Una lección práctica para que la hagas, para que la vivas. Aquiétate. Y a quitarte te das cuenta de que en la quietud surgirá el ruido mental. Trata de estar en quietud, sereno, en calma, en un estado de no mente, de no pensamiento. O por lo menos siente la paz que eres. Aquiétate. Sábete. Sé consciente de ti. Del ti que no es cuerpo. Sé consciente de la presencia viva que eres. Eso es aquietarse. Me aquieto. Soy consciente de mi presencia. Déjame aquietarme. Y en el momento en que me aquieto es probable que surjan pensamientos. Hay pensamientos de haceres y pensamientos de tiempo. Todos son pensamientos. El tiempo es mañana tendré que hacer esto. También está ligado con el hacer. El tiempo y el hacer. Hacer esto, ir al supermercado, comprar esto, mañana tengo que presentar esto, tengo que pam, pam, pam. Pensamientos. Eso no es aquitarse. Aquitarse es contemplar estos pensamientos y decir, mira, pensamientos de tiempo y de hacer. Y en este momento no tengo que hacer nada. Me he dedicado veinte, media hora o cinco minutos a experimentar la quietud y escuchar la verdad. Realmente no tengo que hacer nada. ¿Y por qué pienso en hacer cosas? ¿Por qué pienso en que mañana y pasado y lo que pasó y lo que me hizo y sucesos? ¿Por qué pienso en todo eso? Eso no es aquietarme. Entonces empiezas a contemplarlos. ¿Por qué? Cada vez eres más consciente de tus pensamientos y eres más consciente y puedes contemplarlos más en esa pantalla mental como un desfile de pensamientos que pasan de haceres y tiempos. Porque tú has decidido estar en quietud. Ahora mismo estás en tu lugar, sentado, de pie, como tú prefieras, en quietud. Y sientes estos pensamientos y les dices, ahora mismo estoy en quietud. No tengo que hacer eso. Ahora mismo estoy en quietud. Esto puede esperar. Ahora mismo estoy en quietud. Esto puede esperar. Todo puede esperar porque me he dado veinte minutos de tiempo. Si hubiese algo realmente urgente, lo sabría. Pero ahora no. En estos veinte minutos que voy a estar, todo puede esperar. Todo pensamiento puede esperar. Me puedo permitir no pensar. Incluso pensaré dentro de veinte minutos. Practica esta idea. Esto puede esperar. Esto no es el momento. Luego, más tarde, te atiendo. No lo rechaces. No lo niegues. No te enfades. Luego te atiendo. No te preocupes. Luego te atiendo. Esto puede esperar. Y esto puede esperar. Dentro de veinte minutos os cojo a todos si queréis y los atiendo. Ahora todo puede esperar. Y te aquietas. Y cuando te aquietas, empieza a haber huecos entre el pensamiento y el pensamiento. Cuando te he dicho esto puede esperar, no hay vacío. O si sientes que lo hay, vacío, es un vacío lleno. El vacío está lleno de sí mismo. El vacío, de hecho, no existe. Existe vacío de pensamiento privado. Pero la mente que te sostiene no está vacía. Está llena de sí misma. Y a esto es lo que normalmente se le llama vacío. Vacío es... No, me he vaciado yo de mis pensamientos. Pero estoy lleno de mí mismo. Entonces, estoy lleno. Cuando tú aquietas, cuando tú pasas el pensamiento efímero, cuando tú le dices puedes esperar, hay algo que queda que no puede esperar. Hay algo que no es efímero. Hay algo que no pasa. Eso eres tú. Sigo vivo, que es la vida que eres. Estás vivo. Vives. La vida no puede esperar. Bueno, ahora luego más tarde vivo. No. La presencia no puede esperar. Entonces empiezas a discernir lo que puede esperar, lo que puede ser pensado y no pensado, y lo que siempre es y permanece. Y te aquietas. Y eso se llama quietud. Quietud. Porque ahora yo empiezo a decidir que los pensamientos los atiendo yo a medida que yo siento atenderlos o dejarlos pasar. Soy dueño del pensamiento. Soy libre del pensamiento. Me he liberado de estar identificado con el pensamiento. Y accedo a ese estado de quietud. Y siento la quietud. Y cuando sientes la quietud, emerge la verdad. La verdad siempre había estado ahí. Oculta en tus pensamientos. Al dejarlos pasar, entre pensamiento y pensamiento, está el hueco de la verdad. Que es ese vacío lleno. Que eres tú. Que es presencia. A lo que antes no le habíamos dado valor. Y regresar a casa es volver a darle valor a lo que tiene y no dar valor a los pensamientos. Entonces comprendes que o bien das valor a lo efímero o bien das valor a lo permanente. Pero cuando tu mente se posa en lo permanente, que en otras lecciones hablábamos del espíritu, dar valor al espíritu, empiezas a escuchar la verdad. Porque te has aquietado. Y empiezas a saber que tú eres verdad. Que no eres efímero. Que no eres un pensamiento efímero de imagen. Que no eres un pensamiento corporal. sino que tú eres la vida permanente. Que queda ahí. Así que, en esta quietud, ¿se haré tan evidente lo efímero de lo permanente? Todo lo que sea efímero es falso. Es ilusorio. Forma parte del juego de la vida. Pero no eres tú. Y todo lo que permanece es verdad. Y escuchas la verdad. Escuchar la verdad es observar. Es contemplar. Es degustar. Es saber. Es ser este estado. Ser este ser. Yo soy. Soy verdad. El ser que soy es verdad. Soy verdad. Y escucharás esa voz de Dios que te dice la lección. Escucharás la verdad. Y podrás discernir. Y cada vez que hagas esta práctica, qué fácil será dejar pasar pensamiento. Qué fácil será ser consciente de esos pensamientos que antes te enganchaban, te identificabas con ellos y los ejecutabas. Y ahora qué fácil es verlos y sonreírles. Y decir, voy a aquietarme, déjame aquietarme. Me aquieto. Esto puede pasar. Esto para luego. Esto no es importante. Los huecos se van aumentando. Se van haciendo grandes. Y la verdad emergente que es, ese vacío lleno de ti mismo, emerge. Y entonces eres. Soy sin pensamientos efímeros. Soy sin pensamiento corporal. No estoy ligado al cuerpo. No estoy ligado al espacio. No estoy ligado al tiempo. Simplemente soy. Y al saber qué eres, escuchas la verdad. ¿Qué es escuchar la verdad? Podríamos decir que es una especie de revelación, de claridad. Vislumbras que eres más allá de lo efímero. Más allá de la forma. Escuchar la verdad es un sentir, es una corazonada, es una inspiración, un... Ostras, sigo siendo. O un darte cuenta de algo, un darte cuenta de la verdad. Eso es escucharla. Si te has dado cuenta, es porque has escuchado. ¿Os acordáis que decíamos? No se trata de una voz que te va a hablar. Viene como una inspiración. Tener algo claro. ¡Pum! Sé que soy. Sé que esto es temporal. Sé que yo soy. Esto es escuchar la verdad. Así que cuando tú contemplas el silencio mismo, también estás escuchando la verdad. El silencio es verdad. Porque es permanente. Porque no puedes destruirlo, no puedes aparecer. Puede surgir sonido. Y cuando ves el sonido, prestas atención al sonido. Pero el silencio no ha desaparecido. Simplemente tú has prestado atención al sonido. Cuando tú prestas atención a esta mano, esta no desaparece. Sí de tu conciencia. Pero sigue estando. Pues la verdad es exactamente igual. Así que hagamos hoy un acercamiento a la verdad. Tú eres verdad. Te has creído falso. Y por eso sufres. Porque al creerte algo que no eres temporal y corporal, temes. Pero tú no eres falso. Tú eres verdad. Así que escucha la verdad. Que disfrutes de la idea de hoy. Nos vemos en la siguiente lección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!